La llegada del verano y las altas temperaturas recuerdan que, a falta de mar, bueno es el pisuerga, un aliado para combatir el calor por el que navega un barco cargado de actividades de ocio. Tanto el entorno del Parque de las Moreras como el propio río han mejorado los últimos años, convirtiéndose en un agradable lugar de referencia que ha visto cómo ha mejorado su imagen con la restauración, tanto de la zona de playa como los jardines de la Rosaleda, puntos de encuentro para los amantes del skate o la calistenia, que se conjugan con los aficionados al running que escogen la orilla del pisuerga para sus recorridos y con los bañistas que encuentran en el río el lugar perfecto para refrescarse o broncearse. Por sus aguas navega también la leyenda del pisuerga, un barco único en su especie propulsado por palas, como el que recorría el Mississippi en las páginas de Tom Sayer. Esta embarcación realiza paseos de 13 kilómetros en los que empaparse con la historia de la ciudad desde otro punto de vista. El pisuerga enamora a los visitantes y a los vallesoletanos. El río tiene su mejor escudero en la Asociación de Amigos del Pisuerga, encargada desde 1995 de disfrutar y proteger las aguas del río Vallesoletano y de dar a conocer algunas de las historias que ha legado el pisuerga, como la primera prueba de buceo prolongada protagonizada por Jerónimo de Allanz en 1602. El río Vallesoletano se convierte también en un lugar de celebración. Por sus aguas navega desde hace 23 años la Virgen del Carmen y también el Real Valladolid cuando toca celebrar un ascenso como el vivido hace pocos días. Sus aguas también sirven para curtir a los piragüistas. No hay que olvidar que Valladolid cuenta con un buen puñado de los mejores remeros de la historia y cada verano acoge la regata internacional de K4 que este año tendrá lugar el 2 de julio. En sus orillas también se bañan otros deportes, como el paddlesurf, el boliplaya o el balomanoplaya. Estas últimas volverán a tener su epicentro este año en la arena de las moreras. No queda duda de que el pisuerga es uno de los afluentes más importantes del duero. Siempre se ha dicho que el duero lleva la fama y el pisuerga al agua. Y esa corriente que llega hasta el duero viene cargada de actividades de ocio, culturales y deportivas que brindan diariamente a los vallesoletanos todo lo que ofrecen sus aguas. ¡Gracias!